Mi nombre es Mariano Acosta, soy tesista de la maestría en investigación educativa de la Facultad de Educación de la Universidad y mi tema central de tesis pasa precisamente por una aproximación a la implementación del plan FINES, estudios en este caso secundarios, ese es el foco sobre el cual va a ser mi trabajo de investigación y ha surgido a partir de un interés concreto que se desprende de pertenecer al equipo de investigación y de haber trabajado precisamente con educación secundaria en jóvenes y adultos en un trabajo de investigación que culminó en el año 2012 y a partir de ahí se desprende precisamente entre otras líneas el poder asomarnos a distintos tipos de programas educativos. En este caso, el programa de terminalidad y de vuelta a la escuela, en mi caso, vuelvo a repetir, en el ámbito del secundario, lo voy a abordar a partir de un diagnóstico normativo prescriptivo de todas aquellas legislaciones de jurisdicción nacional que han dado vida al plan y cómo éstas han articulado con precisamente la legislación provincial, a partir de ahí cómo ha bajado en concreto el programa, y también en función de los datos secundarios, datos cuantitativos que se generan en estos años de trabajo en el programa. Es importante para mí hacer énfasis que si bien voy a trabajar sobre algunos informantes claves para mi investigación, el eje central de mi trabajo se basa sobre un análisis de datos cuantitativos que, de fuentes secundarias, es decir, datos que se obtienen, que se han obtenido a partir de los distintos informes de la jurisdicción de Córdoba que van a servir precisamente para poder acercarnos a esta primera realidad del programa. Muchas veces uno piensa que en realidad esta primera aproximación es una aproximación incompleta. Yo siempre digo que es una aproximación exploratoria y que esta aproximación exploratoria tiene como fidelidad a futuro poder disparar nuevas investigaciones. Entonces, este reconocimiento exploratorio que implica una caracterización del estado de cuestión es lo que quiero aportar con mi trabajo de tesis.